Hola a todas, bienvenidas otro día más a mi canal. Antes que nada, disculparme porque el miércoles pasado no pude publicar este vídeo, que tendría que haberlo hecho entonces, pero bueno, ya lo tenéis aquí. Y bueno, hoy no quiero hablaros de ningún libro. Hoy os quiero hablar de una artista española, se llama Alita Cabellut, está fincada en la Haya, y ella pinta liestos de gran tamaño, sobre todo en retratos. Y bueno, os voy a ir dejando durante todo el vídeo sus cuadros por aquí, algunos de ellos, para que podáis ir conociéndola un poco, ir conociendo un poco su trabajo. Y bueno, quería comentaros que para entender a una artista, primero tienes que entender un poco su historia, no su vida, sino más bien su historia personal, lo que le ha conducido a ser como es, o a pintar como pinta, o igual que un escritor, escribe como escribe, pues todo ello influye, ¿no? Entonces, esta mujer nació en el 61 en Huesca, y a los tres meses, ella nació de madre prostituta. Su madre a los tres meses la dejó abandonada en casa de su abuela, y ella de hecho nunca conocía a su padre, ni nada de eso. Y bueno, ella iba al colegio, era una niña que tenía dislexia, y después de venir del colegio, ella mendigaba en la calle, es decir, tuvo una infancia muy dura. A los diez años, su abuela murió, y entonces la tuvieron que meter en un orfanato, y ahí estuvo hasta los trece años, que fue cuando la adoptaron. Y gracias a que la adoptaron, empezó a conocer, en esa época, empezó a conocer los museos, como el Museo del Prado, y empezaron a influenciarse por las obras de Goya, de Velázquez, de Rembrandt, y también de Rivera. Que por cierto, Rivera es uno de mis pintores favoritos. Y bueno, tras este inciso comentar que a los diecinueve años se mudó Lita Cabillou, se mudó a Amsterdam, donde estudió Arte, en la Academia de Aris. Y entonces allí se influyó aún más por los grandes artistas holandeses. De hecho, si nosotros vemos sus cuadros, vamos a notar una influencia muy clara, con Rembrandt, por ejemplo. Y para mí, tiene muchísimo significado su obra. De hecho, yo antes no la conocía, la he conocido hace poco. Y me gustan muchísimo sus cuadros por la textura que tiene, porque parece realmente que tiene piel. Ella parece que quiere darle como esa textura, ese matiz a piel que tienen sus cuadros, que son enormes. Que además os voy a dejar el link de su página web, para que podáis verlo. Lo voy a dejar por aquí abajo, en la cajita de información, para que podáis verlo. Y bueno, ¿qué comentaros más? Bueno, de hecho, la revista ArtPrize, el año pasado, la nombró en el número 333 del supuesto 500 de los artistas mejores cotizados del mundo. Y de hecho, hoy en día, es la artista femenina mejor cotizada de España, o la española mejor cotizada. Y bueno, dicho esto, quería comentaros que realmente cuando tú ves una obra de arte, independientemente del significado que le haya querido dar la autora o el autor, uno le da un significado personal. Igual que cuando lee un libro, igual que cuando escucha una canción. Porque el arte en sí no tiene un significado específico. Es decir, yo veo a mucha gente, escucha a mucha gente, que se esfuerza por entender la obra de alguien. Es decir, tú puedes entender la historia de esa persona y de por qué esa historia le ha influido a la hora de llevarle a pintar esos cuadros, esas obras. Sin embargo, no hay que esforzarse por querer entender la obra de esa misma manera. Cada uno le da su propio significado. Evidentemente porque cada uno tenemos nuestra historia y lo vemos con una perspectiva diferente. Entonces, igual que un libro, no os esforcéis en eso. Cada uno pensarlo y sentirlo como queráis, porque realmente es lo que nos hace nuestro. Es decir, el arte es universal y es universal precisamente por eso, porque se comparte, porque cada persona le da su perspectiva. Además, este artista es un artista multidisciplinar, que no solo se dedica a la pintura en el lienzo, sino que también se dedica a la escultura, a los poemas visuales, a los vídeos. Que merece muchísimo la pena verlo. En su página web lo vais a poder encontrar. Además, con una banda sonora exquisita que ya verás que os va a gustar mucho. Y bueno, también quería comentaros que en sus colecciones ella aborda diferentes temas, pero sobre todo, como os he comentado, son todos retratos. Hice una colección especial para Frida Kahlo, dedicada a ella, que se titula Frida, la perla negra, que creo que es del 2010. Y aparte de retratar a Frida Kahlo, también ella evoca sus experiencias y sus vivencias. Y también hace retratos de personas tan, iconos tan importantes del conocimiento como Marie Curie, Stravinsky o Billie Holiday. Y bueno, dicho esto, se me olvidó comentar que Lita Cabellú es de etnia gitana y esto, pues evidentemente, podría haber supuesto un matiz, ¿cómo decirlo?, de restricción. ¿Por qué? Porque hoy en día y a pesar de todo, la etnia gitana está muy limitada. Aún hay mucha, hay mucha fobia a esto. Entonces, yo no sé el tema de la raza, yo lo hablé hace un par de vídeos o así y estuve hablando de ello, que no sé de dónde viene ese miedo o de dónde viene ese odio. Pero, realmente, se le toma valor a esta mujer por sus cuadros y no por su persona, porque si esa persona no hubiera sido conocida por su obra, no se lo hubiera tenido en cuenta. O, incluso, el hecho de que sea pintora y que, encima, que sea de etnia gitana sea, además, un añadido, sea algo positivo o negativo, y que eso se tenga muy en cuenta, cuando realmente no se tendría ni que mencionar, ¿no?, porque es una persona como todas las demás y punto. Y, bueno, yo solamente quería hablaros de esto, de enseñaros su obra y creo que no se me olvida nada. Si se me olvida algo, os voy a dejar abajo en la cajita de información, como os he dicho, su página web, algún vídeo que os interese sobre entrevistas que le han hecho, para que la conozcáis un poquito mejor. Y, nada, chicos, que no me voy a alargar más. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, si queréis comentarme algo, si ya conocéis a esta artista, porque yo la he conocido hace poco, dejádmelo en los comentarios, que yo pueda verlo. Y, nada, nos vemos el próximo miércoles, este miércoles de verdad que sí, en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola a todas, bienvenidas otro miércoles a mi canal. Hoy os quiero hablar de Friedrich Nietzsche. Sé que muchos no lo vais a entender o que no entendéis a este filósofo, y por ello quería traeros este libro. Se trata El viajero y su sombra.